Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Chill of Light. Bueno, en este capítulo vamos a continuar por esta zona de los molinos después de conocer a Nora. Y antes de irnos al bosque vamos a ir un momento por aquí. He estado mirando dónde estaba el cerdo. Y bueno, aquí viene, el cerdo está por aquí. Bueno, pues está esta zona donde movemos el molino para que se quede aquí. Es esta zona de aquí, de este molino. Pues lo que tenemos que hacer es bajar hacia, bajar por aquí, con cuidado con los pinchos, por supuesto. Y el cerdo, el Aquiles está aquí. El famoso cerdo volador cazador de menta. A ver a la cazadora me dispongo. Vale, vamos al mapa de Lemuria. Y vamos aquí al día de los Capilín. Y hablamos con esta mujer. Bueno, con esta, esta no era. Estaba o por aquí o por... O por esta otra zona. Aquí, ¿habéis vuelto? He buscado por todas partes. Lo tenemos, a Aquiles. Lo atrapamos sin un aspaviento. Muchas gracias, eres recompensada. Vides vivas. ¿Dónde está ese mocoso? Ese villano será colgado de modo indecoroso. Ya lo veréis, será hermoso. Bueno, daremos aquí la petición Lemuria. Una petición y el brillo de... El brillo de vida. Quedría que hemos conseguido cuatro, ¿no? A ver... Sí, sí, cuatro, cuatro. Bueno, luego utilizo los brillos. Bien, vamos al mapa de Lemuria. Y nos vamos a los molinos de viento. Bueno, me parece que vuelvo a empezar desde el principio de la zona de los molinos. Pero bueno, como he hecho casi todos los puzzles y... Todo lo que tenía que hacer aquí, pues... Esto lo vamos a pasar rápido. También tengo casi, casi la mayoría de cofres. Vaya, vaya por Dios con la cosa esta de pincharme. Joder. A ver, bueno, ya estamos aquí. Por la zona, esta zona, que ya la hemos pasado rápido. Como me han hecho daño los pinchos, voy a acuerderme un poco con Igniculus. Que sea regenerando un poco la vida. Bueno, ya creo que con esto ya va bien. Bueno, voy a enfrentarme a la araña de fuego esta. Experimenta de fuego ahí paralizado. Joder. Vale. Bueno, la manía esta que tiene de interrumpir. Bueno, a ver, por lo menos quiero quitarme de encima la roca esta. Bueno, cuando le atacamos físicamente hay veces que hace un ataque de protección. Bueno, más que un ataque de protección sería una técnica de protección, más bien. A ver, se acoraza más. Vale, nos va a atacar igualmente. A ver, coño, venga, date prisa en morir. Hala, venga. Ya está. Bueno, subimos de nivel con Nora. Vaya, es fantástico, un golem. ¿Acepta órdenes, hombre de roca? Llévanos a la ciudad más cercana. Me da a mí que andar te toca. Bueno, ya nos dicen que tenemos que andar, ¿eh? Y bueno, voy a entrar aquí. A ver qué me encuentro. ¿Qué estás haciendo? Ay, es cierto. Qué tengo que opar, al menos. Tal al menos. extra pozo — Vale, abrimos eso Con Igniculus Y con esto también Con Igniculus también deberíamos abrir este Este cofre Que tenemos una turmalina Turmanila en bruto Y un zafiro en bruto Bueno, tres zafiros en bruto Y vale, activamos esta palanca Mira, para volver aquí Vale, perfecto Poción mágica potente Voy a bajar aquí un momento A ver que me encuentro Bueno, esto es una mina Parece ser Con esta oscuridad no se puede trabajar A ser dependiente me debía Debía dedicar Vale, tres tónicos sanadores Bueno, y este pobre Está pidiendo una luz Venga, otro cofre más Elixir apaciguar Y tres esmeraldas en bruto Del otro cofre Y Valemos por aquí Bueno, una araña de fuego Bueno, dos arañas de fuego Y el Y el troll este No sé No sé No sé si sería un troll O O ¿Qué tipo de enemigo es? A ver Lanzar algo A esta araña A ver si la interrumpo Bueno, por lo menos la interrumpo Vale Tormento de fuego Y resistente Bueno Me ha paralizado Lo ralentizo un poco Y por lo menos que Lo pueda interrumpir Bueno Coño Reanimación reflexiva Bueno, bien A ver Defensa Que no lo voy a poder interrumpir Vaya por Dios Al menos me quiero quitar uno de encima A ver A ver Me quedan dos Vaya por Dios Vaya por Dios Anda A ver Reanimar A ver Interrumpimos Bueno 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 Por lo menos he interrumpido aquí A la araña Y al No sé Troll O algo así No sé A ver Entonces A ver Voy a atacar con el golem ¡Ah! Una poción sanadora potente ¡Madre, qué temo! ¡Joder, que es algo instantáneo lo que tiene esto! Bueno, ya debería de estar a punto de caer. Vale, bien, perfecto. Bien, reanimar. Voy a hacer un poco los brillos. A ver, uno con Finn. El golem un par de veces. Otra con Aurora. Y con Finn, y de fuerza. Vale, al golem. Y defensa. A Rubela. Bueno, que también está un poco floja. Y brilla de magia, a Finn. Y, bueno, yo creo que con esto ya está. Bien, vamos a subir. Bueno, un cofre. Vale, dos elixires de acelerar. Y otro aquí. Dos antídotos. Y tres elixires de apaciguar. Bueno, vamos a volver. Volvemos hacia atrás. Vamos a subir arriba. Bueno, vamos a subir. Bueno, podemos hablar con este... Este monstruo de piedra. Bueno, esto parece... Bueno, esto parece una... Ahora este está aquí dormido. Bueno, vamos a ver por aquí. Una roca de piedra gigante. Rubí pulido. ¡Gracias! ¡Meteorito! ¡No tengo que irme! ¡Aquí se está! ¡Primos el radio con un negocio! ¡Primos el radio con un negocio! ¡Primos el radio con un negocio! Ah, a ver, fin. Bueno, estaría bien que no me interrumpieran. Bueno, voy a cambiar a Nora. A ver si por lo menos me puedo aprovechar de sus habilidades de buffos. A ver, monzón. ¡Qué asco, coño! Vamos a pillar estos deseos. Vale, bien. Bueno, lo he dejado paralizar. Vale, bien. Otro menos. Mira, coño. Lo he paralizado bien. A ver, monzón. Bien, vulnerable al agua. Al menos le ha hecho un imparable. Para que no me pueda... Bueno. Era para que no me pudiera interrumpir, pero bueno. En fin, es que si me ha matado... No creo que me sirva de mucho. A ver. A ver, reanimar. Bueno, al menos he hecho... Bueno, una reanimación reflexiva. Una poción mágica. Al menos me lo quiero recuperar PMs. Bueno. Al menos he hecho un imparable. A ver. No, ya no. El monzón se ha acabado. No, ya no. Sí, no. No, ya no. No. Pensadame. Vale. ¡Bien! Vale. Vale. El golem... Nora... Finn... Rubella... Mira, todos han subido de nivel... Bueno... He conseguido vencer a ese monstruo... No sé si... Si era ese el objetivo... No sé, pero no sé si no sea el objetivo. No sé si ese objetivo tenemos que ir a la vida. ¡Que no puede ser! Hay una buena idea de que el tuyo se termine. Si vas a salir a la muerte, te vas a ver el nube... Hay unos 10 minutos de caja de un rato, encima de la ruta. Seguimos de un rato que ve a la muerte. Si nos descarguen... Seguimos de un rato que se encuentra. ¡Que intéressaste! Por fin... Y por cierto, si queréis saber el nombre de esta preciosa canción La canción se llama Volmus Populi Podéis buscarla y escucharla tantas veces como queráis Porque la canción es guapísima Creo que es de las preferidas de toda la banda sonora de Chill of Light ¿Y qué hay de las preferentes? Mejor que ni me las mientes Hasta aquí llegan las preferentes Carencia de persuasión Negocios sin lustros y sin pasión No sabéis ya cuál es vuestro camino Adolfo os ayudará con nuestro destino Bueno, vamos a hablar con aquí Néctar de hada Vamos a hablar con este hombre Hola, ¿qué tal te va el día? Pues bien, sin novedad ¿Vos lo lleváis con algarabía? Algo sí diría ¿Cuáles son tus lecciones? Ayudo a comprender las nuevas negociaciones Oh, ¿puedo participar? Me da que la elección se va a malgastar Carecéis del oído, nariz y cola básicos Pero estoy deseando participar La clase está llena Así que id de paseo Demostraré ser digna de negociar Dame un objetivo Conozco las bases para empezar Ja, no tenéis talento para el mercado Me dejáis decepcionado Pero venga Haced lo imposible Sin deseos, óculi o valorosos hechizos Negociad tanto con Volmus como con Capilir Con esta manzana Y convertidla en oro macizo No espero que me dejéis impresionado No sois Volmus ahora Salid pitando Libre Gambiesmo Bueno, esto es una misión secundaria Que ya la haremos en otro capítulo Néctar de Hada Cuando Magna vuelva a vagar En la primera línea de playa Querría especular Bueno, el pueblo de Volmus Es un pueblo así de De banqueros y comerciantes Y cosas capitalistas Bien, abrimos este cofre Un salvador la caja debe dirigir Para el mercado Que alguien porga orden aquí Podéis acercar Bueno, voy a abrir este cofre Vamos a mirar aquí abajo Hostia Hay un sitio secreto Ah, está cerrada Tal vez podamos hablar con alguien Estoy esperanzada Bueno, con ese hombre Ya hablaremos después Disculpad las molestias Disculpad las molestias Pero necesito ayuda Escuchad ¿Es un dragón? ¿Se comió a tus hijos? ¿Es un grifo? Pues no, nada Tan caro Esta casa he comprado Quiero limpiarla de arriba abajo Pero me molestan Tal como oiréis Unas criaturas del sótano Si pudierais ayudar A eliminarlas a un caballero Os sería muy bueno Puerta abierta de par en par Entrad sin pensar El infierno de los volmus Bueno, nos piden que eliminemos las criaturas que hay en el sótano A ver, si no son muchas A ver, aquí Las arañas y el espectro de fuego No, no son muchas Bueno, las arañas, bueno, hay otro monzón, da, perfecto, eliminado, bueno, con el monzón Bueno, a ver Vale, a ver, las agujas ardientes, bueno, estoy aquí, bueno, reanimación reflexiva, menos malo Vale, vale Vale, 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 vale No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Ufff! y a ver y defensa mágica mmm, bueno pues hala, ya está ya hemos llegado al pueblo de Volmus bueno, ya que estamos aquí pues con esto lo vamos a dejar aquí si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós